¡Hey! ¿Qué pasa amigos bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco, vamos a hablar sobre todo de motos custom. Hay un hecho que casi todos sabemos y es que en el mundo de las motos, en nuestro mundillo, todo lo que venga de Japón se relaciona con gran calidad y suelen ser vehículos irrompibles. Pues amigos bikers, muchos de vosotros me lo habéis preguntado y creo que ya era el momento de hablar de las top 4 custom 125 japonesas. Si estás buscando una moto y que específicamente sea de Japón, quédate porque quizás en este vídeo esté la moto de tus sueños. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Ahora sí bikers, dentro vídeo. Amigos bikers, antes de comenzar con estas pedazos de motos, quisiera decir que bajo mi experiencia, ciertamente las motos japonesas suelen ser motocicletas que por lo general son indestructibles y muy fáciles de mantener. Como ya comenté en algún vídeo, mi sueño frustrado siempre fue la Honda Shadow. Ah, y mi Honda Shadow. Y es que es increíble como en cualquier marca japonesa, encuentras motos de gran potencia y sobre todo de gran aguante. Dicho esto, y que conste que Japón no patrocina el vídeo. ¿Qué puedes decir de esta gran moto? ¿Qué puedes decir de la reina de las custom 125? Una moto robusta, gigantesca para la competencia que tiene en 125. Una moto con un diseño muy clásico y que la hace ver una moto de mucha más cilindrada. Te enamora por la estética y, por supuesto, lo que más te enamora es la mecánica. Fijaros en este enorme motor bicilíndrico en V de carburación refrigerado por agua que da una potencia máxima legal de 15 caballos. Aprovechando todo esto, da una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. Una moto para gozar. Una moto para los que seáis como yo grandotes, os quedará perfecta. A Amigo Bikers, si estás buscando una moto custom 125 japonesa y tienes un presupuesto de alrededor de unos 3.000 euros, te puedes hacer con una belleza de estas, eso sí, de segunda mano. Osiris y yo tenemos la teoría de que esta moto tiene mucho más cilindrada, pero onda hizo alguna jugada para venderla como 125. Un precio algo elevado, pero tendrías entre tus piernas a la reina. ¿Habéis escuchado alguna vez el dicho que lo barato sale caro? Pues con este pedazo de Suzuki Intruder no lo puedes aplicar. Si realmente me dieran elegir una moto que no fuera la mía por un precio similar al de la mía, sin duda me tiraría de cabeza a por esta belleza. Una moto muy clásica como la Shadow. Una moto que respeta mucho el custom clásico con su diseño y sus cromados. Una moto que también nos ofrece una estética bestial y una mecánica aún mejor. Un motón bicilíndrico en V refrigerado por aire que consigue la potencia máxima legal de 15 caballos. En este caso, si eres también un tío grande, te quedará perfecta, ya que la moto es muy grande y robusta. Aquí arriba te dejo un vídeo que le dedicamos al completo a esta maravilla. Si lo que buscas es una moto custom 125 japonesa, algo más económica que la anterior, puedes encontrar esta maravilla de segunda mano por unos 1.500-2.000 euros. Un precio que no está nada, pero nada mal para lo que es. A esta Suzuki Marauder le guardo un cariño muy especial. Si el destino hubiera sido de otra manera, en vez de conocer a un Blast Motoblog con su inseparable Kimco Think 2, hubierais conocido a un Blast Motoblog con una Suzuki Marauder. Pues así es amigo bikers, como muchos de vosotros, al buscar motos siempre me fijaba en alguna japo, ya que estaba enamorado de la Shadow, pero mis bolsillos lloraban al ver esos precios, pues estuve negociando con el dueño de una Marauder y casi me la pillo. Si no llega a salir la Kimco más barata, ahora sería todo muy diferente. Esta moto me encanta, con un diseño súper clásico y muy, pero que muy elegante. En este caso tenemos una mecánica algo más sencilla, con un motor de un solo cilindro, refrigerada por aire, que alcanza con una potencia de unos 11 caballos. Nada mal para una persona de una estatura y peso medio. ¡Aclaración importante! Muchos me habéis preguntado qué es tío grandote, qué es altura media, etcétera, etcétera. Pues mira, os explico, más o menos un tío de una estatura y peso medio es un tío de unos 75 más o menos, con unos 80 kilos. Un tío grandote es un tío de un metro ochenta para arriba, que pesa de unos 100 kilogramos para arriba. Aclarado esto, esta es una muy buena opción para comenzar y no desembolsar más de mil euros. Vamos por último, con una moto que desde que la vi me dejó alucinando, por el diseño tan peculiar y original que tiene. Sí, sí, hablamos de la Kawasaki Eliminator. Una moto preciosa, con un diseño súper elegante y que no dejará indiferente a nadie. Es una custom muy original en cuanto a estética, diseño y color. Una moto que ya está más que sabido, que tiene muy buen aguante y por su estilo, no parece que hayan pasado los años por encima de ella. Una moto tan original que no envejece. Mecánicamente hablamos también de que tenemos un motor sencillo con un solo cilindro que alcanza a dar una potencia máxima de 12 caballos. Una potencia que nos dará un disfrute más que suficiente. Si queréis disfrutar de esta pedazo de Kawasaki de segunda mano, la podremos conseguir por alrededor de los 1200 y los 1500 euros. Un precio más que razonable. Y bueno amigos bikers, lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más. Muchos de vosotros me habéis preguntado mucho por custom de 125, japonesas y ya sabéis, lo que me pedís yo os lo doy. Espero que os haya gustado el vídeo y si estáis en búsqueda activa de motos, espero que os haya dado alguna que otra idea. Si queréis que hagamos algún vídeo en especial o tienes alguna idea, déjamelo por favor en los comentarios que me sirve de muchísima ayuda. Amigo bikers, como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Bikers, yo me tengo que ir, pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos amigo bikers. Si te gusta el mundo biker, te dejo un vídeo especialmente elegido para ti, para que sigas viendo.